Yo trabajé mucho tiempo con una empleadora, 20 años, y obviamente me salí porque iba yo a checarme y ella me dijo que ya no regresara, entonces obviamente ella me quitó el trabajo y obviamente no me dio nada, ni siquiera las gracias. Casos como el de Trinidad Rodríguez, trabajadora del hogar, no se repetirán más. Este domingo el IMSS acató la sentencia de la segunda sala de la Corte y puso en marcha el programa piloto para la afiliación de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado. El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, destacó la importancia en el cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal. Este es un fallo trascendente, es un fallo que implica una gran cantidad de recursos, un esfuerzo monumental por parte de las autoridades administrativas y el trabajo también articulado de las autoridades legislativas. Siempre es satisfactorio saber que una sentencia produce un resultado tan importante como este y que beneficia precisamente a los sectores más desprotegidos, a quienes, como se ha dicho aquí, se tiene una deuda histórica con ellos. El ministro Pérez Dayán fue el ponente en el proyecto de sentencia de amparo 9 diagonal 2018 que determinó como discriminatoria e inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen de seguridad social en México. A partir del primero de mayo, las trabajadoras domésticas que se afilien previamente podrán contar con todos los servicios que otorguen el IMSS. Apenas iniciamos a pagar una gigantesca deuda de discriminación, racismo y en muchos casos humillación. El programa piloto que hoy ponemos en marcha para afiliar a las trabajadoras del hogar es perfectible. Al evento asistieron decenas de trabajadoras domésticas. Y el seguro para mí pues significa todo porque tendría yo, pues ya no tendría que pagar un doctor porque a veces pues una trabajadora del hogar gana un miserable sueldo. Y a veces tengo que ir al similar y a veces ni para el similar me alcanza. Dice uno, se mata uno trabajando y después, porque muchas veces terminan su vida en una casa y ahora sí, como dicen, les dan una patada y ni las gracias les dan. Solicitaron al gobierno federal enviar la ratificación al Senado del convenio 189 de la OIT en la materia. Porque esto elevará al rango constitucional de nuestros derechos humanos laborales de trabajadoras y trabajadores del hogar. Que esta semana vamos a enviar a la Cancillería nuestra opinión favorable. ¿Qué mejor manera de celebrar el centenario de la OIT que con la ratificación del convenio 189? Cada día estamos más cerca de lograrlo. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. El IMSS pondrá en marcha una campaña de información sobre los primeros pasos que deben dar las trabajadoras del hogar para afiliarse al Seguro Social. Cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelaron que el 98% de trabajadoras del hogar no tienen acceso a los servicios públicos de salud, 74% no recibe aguinaldo, 97% sin vacaciones pagadas y 83% ganan menos de dos salarios mínimos. Canal Judicial, Marta Rodríguez.